Estamos de regreso amables amigos, que bueno que continúen con nosotros aquí en Bateando.300 Gracias, gracias a la gente que ha participado, que nos han enviado sus comentarios Que bueno que se estén divirtiendo en esta noche de miércoles aquí en Bateando.300 Y sí efectivamente vamos a tener muchas sorpresas para el final de este año 2017 Que ha sido espectacular. Alguien nos escribía ahorita a través de Facebook que ya se extraña el béisbol Claro, pues ya en Puebla ya son épocas en las que se empieza a extrañar el béisbol Ayer les dábamos información de la temporada, del rol de juegos Ya se publicó en algunos equipos el rol de juegos de cada equipo La Liga Mexicana ya estará por dar a conocer también el rol de juegos en general Y definitivamente se extraña el béisbol, por eso es que bueno aquí continuamos todas las noches de lunes A viernes, francamente bateado 300 Por eso nació, porque se extraña el béisbol precisamente aquí en Puebla Bueno, vamos a continuar siguiendo con fechas importantes de hoy Importante destacar, el béisbol no puede apartarse de una fecha muy importante De un 13 de diciembre, pero del 2007 Cuando surgió el reporte Mitchell, el reporte Mitchell reveló el nombre de 89 peloteros Que presumiblemente usaron esteroides, anabólicos y hormonas de crecimiento Esto fue muy penado, ha tenido una serie de consecuencias, juicios, declaraciones, abogados Obviamente inversión en mucho sentido por parte de la Liga Para contratar a la gente que se encargó de investigar Y todo surgió a raíz precisamente del libro que sacó José Canseco En donde involucra a peloteros de talla como Barry Bonds Como Roger Clemens, como Rafael Palmeiro Como el caso de Sammy Sosa, como Mark Maguire Entre algunos otros que han destacado en ese sentido José Canseco fue un gran honronero con los atléticos de Oakland Sin embargo, una de las cosas que siempre impresionó de Canseco fue su físico Desde luego la estatura que tenía Canseco, un tipo enorme Pero además era exageradamente fuerte Con los brazos demasiado anchos, la espalda, las piernas, en fin Se empezó a hacer un tema relacionado con lo atlético que se había vuelto el béisbol Mark Maguire era un tipo muy similar Cuando a finales de los 80 llegaron con los atléticos de Oakland Varias veces, tres años consecutivos a la Serie Mundial 88, 89 y 90 Y posteriormente Canseco, ya en las puertas del retiro del béisbol Se había retirado ya el béisbol Se le ocurrió declarar que a él le tocó ver a muchos peloteros Inyectarse, tomar pastillas, cremas, entre otras cosas Para aumentar la capacidad en el campo Para aumentar la masa muscular Para verse más fuertes, para darle más fuerte a la bola Para tener mejores reflejos Todo lo que puede hacer un anabólico Una hormona de crecimiento o un esteroide Entonces, en el libro, Canseco nombró a Ken Caminiti, que posteriormente falleció Por un tema similar Nombró a Roger Clemens Nombró a Andy Pettit, nombró a Iván Rodríguez Nombró a Kurt Schilling Nombró a Rafael Palmeiro Entre muchos otros jugadores Algunos lo negaron Como el caso de Bonds, de Clemens En primera instancia de Maguire Otros no dijeron nada Como Sammy Sosa Como Kurt Schilling Y otros de plano se declararon culpables Y pidieron perdón O solicitaron el perdón Como el caso de Andy Pettit Sin embargo, fue a grandes ligas Con el reporte Mitchell Que se llevó a cabo la investigación Para finalmente hacer esta pesquisa de jugadores En los que muchos cayeron Inclusive Alex Rodríguez Que no lo mencionamos ahí Pero también entra en los nombres Y bueno, esto ha provocado ¿Por qué es tan importante el reporte Mitchell? Porque ninguno de estos nombres Está en el Salón de la Fama Tiene los números Clemens, Bonds, Sosa, Palmeiro, Maguire El mismo Canseco Para estar en el Salón de la Fama Pero nunca van a estar Alex Rodríguez, por supuesto Por el reporte Mitchell Por eso es que es importante La fecha de hoy también En que se dio a conocer Este reporte Mitchell Con esos 89 nombres de peloteros Insisto, algunos lo aceptaron Otros no A otros no se les ha podido comprobar nada Como el caso de Bonds Como el caso de Clemens A otros sí Como el caso de Alex Rodríguez Que fue suspendido un año Pero el tema definitivamente Es algo que el béisbol No puede apartar de su historia Bueno Vamos a Esquina Caliente Vamos a Esquina Caliente Aquí en Bateando.300 Y para Esquina Caliente Bueno, un tema que les va a agradar A todos los seguidores de los Yankees ¿Cómo les parece que quedaría El line-up de los Yankees? Vamos a debatir Sobre cómo quedaría El orden al bat de los Yankees Para el 2018 Y aguas porque puede agregarse todavía Otro pelotero Se dice que al tercera base De los Orioles Manny Machado Lo están peleando Los Yankees Y los Medias Rojas de Boston Habrá que ver Quién de los dos equipos Porque lo único que ha contratado Boston en este receso Es a la cerveza Samuel Adams Como su cerveza oficial Para la siguiente temporada Los Yankees hasta ahora Han ganado la batalla Ha habido otras contrataciones En el transcurso del día de hoy Pero el line-up de los Yankees Puede quedar de la siguiente manera Con Brett Garner Como primero en el orden En el jardín izquierdo Aaron Judge Como segundo Cubriendo el jardín derecho Giancarlo Stanton Como tercero El bateador designado Cuarto Gary Sánchez El receptor Quinto Greg Beard Que estaría en primera Sexto Didi Gregorius Que estaría en las paradas cortas Aaron Hicks Como séptimo En el jardín central Como tercera base Habrá que esperar Los expertos Habían puesto a Chase Headley Pero seis horas después Se anunció que Chase Headley Ya no va a estar Con el equipo de los Yankees Y el caso también De este pelotero Torres El segunda base Chaparrito Torreyes Perdón Torreyes Que estaría jugando La intermedia ¿Les gusta el orden al bat? Sí Es interesante Porque hoy en día El béisbol Ya pone a su mejor bateador En el segundo En el segundo bat Mike Trout Lo hizo con el equipo De los Angels En algún momento al tube Lo fue también con los Astros Veíamos como George Con los Yankees A pesar de tener Más de 50 cuadrangulares Era segundo bat Habrá que aprobar Primero la teoría De que en la segunda posición De line-up Va el mejor bateador O supuestamente Para que tenga mejores turnos Antaño se pensaba Que el tercero Y cuarto bat Tenían que ser Los mejores bateadores El tercero El más consistente El de los hits Que se envasara Que diera extra bases Que tuviera home runs También Y el cuarto bat El que empujara carreras Acomodo el lugar Principalmente con el cuadrangular Los tiempos hoy han cambiado Entre segundo y tercero En el orden Estarían Aaron George Y Giancarlo Stanton A mí particularmente Me sigue gustando la teoría De tener a un primer bat Claro como Gardner Rápido Que toque la bola Chocador de pelota En fin Pero un segundo bat De circunstancias similares De características iguales Al del primero Que se envase Que batea atrás del corredor Que toque la pelota El segundo bat Conronero A mí no me convence Me gustaría como tercero Stanton Como cuarto George Como quinto Gary Sánchez Y entonces ya se vienen Todos los demás Con Gregorius Con Bird Con Higgs Y todos los demás Pero bueno Alba de los Yankees De verdad que va a ser Una esquina caliente Para Aaron Boone El manager Y si llegaran a contratar A Manny Machado Pues esto sería Ya auténticamente Un auténtico equipo De ensueño Para los Yankees En el 2018 Lo de Manny Machado Si sería una bomba Grandísima Y habría entonces Que debatir Que contratación Es más importante Si la de Stanton O la de Manny Machado Un tercera base De primerísima línea Pero ahí ya levantaron La mano Los medias rojas de Boston Habrá que ver Si finalmente consiguen Consiguen esta Esta contratación Que line of les gusta más Donde quisieran ver Stanton Tercero Cuarto Probablemente segundo Con lo que aplican ahora Los managers Está muy interesante Vamos a la pausa amigos Y regresamos Ya para Bueno pues finalizar Bateando 300 Tenemos los temas extras Todavía en este programa Y por supuesto Los saludos a nuestros amigos Y al ganador también O ganadora De la gorra De los tomateros De Culiacán Nuestro idioma es béisbol No se vayan Ya regresamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!